Y pasó el trago amargo para Manuel Burga. Finalmente, como dirían los hinchas del fútbol, nuevamente Burga se salió con la suya. Mientras que los hinchas y aficionados de la selección protestaban indignados en los exteriores de la Villa Deportiva Nacional, porque la tacha de Burga había quedado sin efecto, pues él se daba el tiempo para brindar una conferencia de prensa donde solo contestaba lo que le convenía. Sí, Karina Chávez de Frecuencia Latina. Usted dice que le va y le viene su popularidad, pero lo cierto es, yo quisiera apelar, si es que podría contestar, personalmente, ¿no se siente usted mal que la mayoría de hinchas lo quieran lejos de la Federación Peruana de Fútbol? Señorita, con todo respeto realmente, de gusto para contestar preguntas de la Asamblea, no se siente personal. Por eso, a los hinchas que quisieran escuchar esta respuesta, prefiere otro momento y guardar silencio cuando se habla de lo evidente, del rechazo mayoritario que tiene la población peruana por su fracaso al frente de la Federación de Fútbol. Hoy día el pueblo, y ayer el pueblo, ha celebrado a través de redes sociales, manifestaciones, porque usted ya no iba a postular más a la Federación, y había sido como que nosotros habíamos especificado a mundial. ¿Se puede estar tranquilo haciendo todo el mundo? Señores, lo reitero, yo no me voy a contestar. Tiene el camino libre para volver a postular a la Presidencia de la Federación, pero Manuel Burga, por ahora, prefiere no anunciar. Ante su negativa de no responder las preguntas, evidentemente incómodas, los periodistas prefirieron no hacer más preguntas sin respuestas, y así de tranquilo, resguardado por un séquito de hombres de chaleco rojo, se fue tranquilo. Y es que tal parece que hay Burga para rato. 12 años no le bastaron.